Música 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 Ya estamos en Surbilac X Muchísimas gracias a Epixelados y bueno Todos los que me han decidido meterme en la serie Y si chicos, bueno vamos a celebraros Cuatro de las partidillas y mientras os explico lo que va a pasar Después de entrar a Surbilac Tenía que pasar esto y por fin Estamos en Surbilac chicos, pues ya sabéis lo que no lo sepáis Aunque supongo que todos los que estéis viendo este vídeo Supongo que sabéis lo que es, subir a una serie de youtubers En la que he intentado entrar Cinco veces y he entrado una en la anterior Pero acabo la temporada por una serie De cosas y esta es la nueva temporada A Surbilac X y si chicos Como veis he entrado a esta temporada, tenía muchísimas ganas De que pasara esto, de entrar a Surbilac Para poder pues grabar Y conocer a los que, bueno a los que Ya sabía que íbamos a conocer y todo eso y tenía Muchísimas ganas de que ocurriera esto Y por fin ya estamos en Surbilac, madre mía Te lo juro, estoy super hypeado y con unas ganas que no vean No sé cuando estaréis viendo el vídeo Cuando Api me deje subirlo, cuando no sé Cuando estoy leyendo el vídeo, vamos No tengo ni idea, perdonad Tenía de emoción, me trabo y todo Que eso chicos, que a partir de ahora tendréis Dos vídeos semanales de Surbilac, uno mínimo, dos máximo Vale, bueno intentaré subir Alguna semana, tres, depende, ya veré Pero que mínimo habrá un vídeo de Surbilac Semanal, vale, eh, 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 espérate Que, guay, madre mía, el sándwich Vale chicos, como decía que estoy muy emocionado Y que eso, que voy a tener varios vídeos Eh, bueno, ahora intentaré subir un vídeo Intentaré subir, oye, me estoy grabando demasiado Es que estoy demasiado nervioso chicos Intentaré subir cinco vídeos Eh, semanales, pero no lo sé Porque como ya sabéis estoy en exámenes finales Y no sé si voy a poder subir Cinco vídeos semanales, una cosa, voy a cambiar el campo De visión, ahí está, que hacía mucho que no me lo cambiaba Eh, me lo he puesto así, ahora me lo bajo Simplemente para esta partida, yo sé que es peor así Pero al menos para jugar esta partida así Déjame terminar, matar este Yo creo que no, ala, me viene Alaaaaa Es que no me dejan hacer nada, me dejan explicarme Que eso chicos, que intentaré subir Cinco vídeos Oh, me cago en ti tío, me cago en ti Intentaré subir cinco vídeos semanales Aunque no lo sé, como ya he dicho Como, por los exámenes No sé si podría alcanzar la meta de cinco vídeos semanales Pero bueno Y chicos, voy a pedir que te suscribas al canal Si no lo estás, mierda, no me acordaba de darle Que te subes cada... Para, ya te digo que me dejan hablar, para, ya he pesado Si... Que te suscribas al canal si no lo estás Que dejes tu like y tu apoyo Y activa la campanita para no perder ningún vídeo de esta maravillosa serie Y de todo lo que subo Porque ya sabéis que últimamente mi canal está enfocado a minijuegos de Minecraft O cosas random de Minecraft Cosas random en general Ahora, survival, una nueva serie que voy a anunciar dentro de poco Y el nuevo proyecto que está aún sin acabar Pero que cuando lo termine va a ser un contenido que me va a dar Y que os va a gustar bastante Y aparte de eso también Me voy a tomar macerito y por eso Y aparte también estoy subiendo novedades de Fortnite Que creo que si eres un jugador de Fortnite Ya sea jugador, youtuber o lo que sea Te va a interesar Para no perderte ninguna actualización O con ningún easter egg O nada de lo que... De actualizaciones de Fortnite Vale, chicos, perdonadme Un segundillo Voy a intentar que se peleen entre ellos Y bueno, eso, eh Me ha dado una fecha Tiene pinta de que este sea bueno Uno de estos dos Vale, aquí muere alguien Espero no ser... Hola, aquí muere alguien pero fijo Vale, vale Madre mía, viene algo con 20 de salud Pues eso, chicos Que espero que... Bueno, que os guste la serie Que os guste todo Va a ser un vídeo cortito Simplemente queréis anunciar Que ya estaba en survival Aunque mucho ya lo sabréis por Twitter Pero bueno, si no me seguís en Twitter Seguidme para no perderos nada Así que eso Seguidme en Twitter para eso Pues... No sé Me estoy trabajando bastante No sé por qué ahora me estoy trabajando Si nunca me trajo Sigáis en Twitter para no perderos ninguna novedad Ni nada Que avisar porque muchas veces Que no me... Hola, estima Paza, que guapo Que no me ha dado tiempo a explicarme Porque se me ha crasheado el Minecraft Madre mía, está dando errores Es que estamos tan emocionados En Minecraft y yo Que es que esto es... No parada, vamos Porque no es a Julio Que eso, lo que iba diciendo Que ya se me ha olvidado Lo que estaba diciendo y todo Que me sigáis en Twitter Porque por ahí muchas veces digo Con quién voy a grabar Si grabo con suscriptores Pregunto cosas sobre los nuevos vídeos Que voy a subir Porque ya está bien Así que... Eso, que me sigáis en Twitter Ya está No hablo más del Twitter Ni hago más spam de mi Twitter Pero es que es muy importante Que me sigáis Y el que está viendo ahora mismo El vídeo... Sí, pero sí Siéntete al vídeo Porque es tú el que está viendo el vídeo Y no te has suscríbete aún Bueno, bueno Va, vale, vale Te vas a suscribir Vale, vale, nada, nada Ah, y también me vas a seguir en Twitter Ah, entonces ya Yo solo quería eso No, no hace falta No hace falta, gracias Pues me hagas con eso, bro Así suficiente Eh... Enhorabuena, grande Deja tu like también Ya le paso Venga, perfecto Esta partida la gano por ti Pero por qué Se me laguea Pero por qué Se me laguea Si tengo fibra óptica Con 300 megas Y chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Como yo ya os he dicho Era un vídeo solo Para anunciar Que estoy en Surreal De que nada Que empieza una nueva etapa De canal Y que tengo muchas ganas De empezar con Surreal Que os paséis por el canal Y que os suscribáis Y dejéis vuestro like Vuestro comentario Y todas esas cosas Y nada chicos ¿Sabéis como si es un tonto Con intriga En el siguiente vídeo Te lo digo Adiós If this night Is not forever At least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone I know I'm not alone